... Tras seis meses de intenso trabajo, se pudieron conocer los tres diseños seleccionados para convertirse en la bandera de posadas. Uno de ellos rescata la figura del general Andresito en la costanera posadeña. En otra propuesta, predomina el rojo y varios íconos como el sol jesuita. Y la tercera opción es roja, azul y blanca. Terminamos de funcionar el jurado público para creación de la bandera de posadas. Finalmente hemos elegido de los 185 diseños que se han presentado. Hoy tenemos tres, que son los tres ganadores. Desde el próximo domingo 5 de octubre, habrá 58 puntos rotativos de votación donde funcionará el voto codificado Misiones. Y la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante visitarán a más de 750 aulas donde los chicos podrán votar a mano alzada. 34 establecimientos primarios, secundarios y terciarios han aceptado ser sede del lugar de votación. Son más de 770 aulas que tenemos que hacer en estos 29 días de votación. Y desde el domingo, como te decía, en la costanera y en dos puntos equidistantes de la costanera va a empezar a funcionar el sistema Bocomi, que es el voto codificado misionero donde al padrón del 2013, todos aquellos personas ciudadanos mayores de 16 años que estén figurando porque ya están acreditados que son personas de posadas van a poder votar con la simple identificación. Recién en noviembre se conocerá la elección de los posadeños y por consiguiente, el nombre del autor de la obra ganadora lo cual se mantiene en secreto para garantizar la objetividad de los electores. En general, vamos a primar a los tres, porque los tres son ganadores tenemos que recordar que los tres tienen un premio pecuniario de 5.000, de 10.000 y de 15.000 pesos pero lo más importante va a ser conocer quién es el diseñador ganador de la bandera de posadas. Desde los diferentes organismos que promueven, esperan la activa participación de los vecinos para que el resultado sea representativo y motivo de orgullo para los posadeños. La idea es que participen la mayor cantidad de gente posible que participemos todos, que todos nos sintamos parte de la posibilidad de elegir nuestra bandera.